En el béisbol local, los Phillies de Filadelfia no pudieron sacar la victoria ante los Azulejos de Toronto. Filadelfia jugó de visitante y el equipo perdió 9 a 7. El próximo juego de Filadelfia será este jueves ante los Yankees de Nueva York. El duelo empieza a la 1 y 5 de la tarde.